Muy buenas gente, esta vez os traigo buenas noticias ya que ha empezado la segunda edición de Rising eStars, esta vez de League of Legends, un proyecto organizado por TGX, impulsado por Intel España y que cuenta con la participación de Asus, un torneo de 64 equipos de League of Legends. Si os queréis inscribir, justo abajo os voy a dejar un enlace y desde ahí ya podéis hasta el 11 de junio, no os lo perdáis. Seguidme también en Twitter que lo anunciaré por ahí. Hasta ahora. Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Skarner. Vamos a darle cañita al escorpión. Un segundito que voy a hacer al tap, a ver si estamos grabando. Digo que como no lo veía, digo verás tú que me pasa como algunas veces que juego y no estoy grabando. En serio, me ha pasado más de una vez que grabo una partida entera, yo ahí todo feliz contando mis cosas, no sé qué, sales y de repente no ha grabado una puta mierda. Eso me ha pasado, me ha pasado y además no es la primera vez. Bueno, gente, Skarner. ¿Por qué Skarner? Porque os comentaba el otro día que personajes como Queen que pueden... Ayer mismo subí el vídeo este de Queen en el que os dije que un personaje como él puede fácilmente controlar el tema de los cangrejos. Y es algo que ahora mismo está bastante en el meta, como ya sabéis, son muy importantes. Tan importante que ahora se juega hasta... A veces vas a ver un mid con smite, no os extrañéis. O sea, es que un tío ha cogido... Ha cogido el smite para intentar controlar esos cangrejos, ¿no? Pues un personaje como Queen, ya hablamos un poco largo y tendido ayer en el vídeo de Queen, lo que podía hacer. Pero un personaje como... Un personaje como Skarner también puede, ¿vale? Lo que pasa que de otra manera. O sea, es más... ¿Cómo decirlo? Skarner es más... A ver cómo lo explico. Eficaz a la hora de cogerle el cangrejo, ¿vale? Ahí estoy, vámonos. Más eficaz a la hora de cogerle el cangrejo. Eh, me han cogido mi red. ¿Hola? ¿Y esa traición? ¿Y esa traición, hermano? ¿A qué viene? Hostia puta. Hostia puta. Con el puto Rengar de mierda. A ver, voy a coger esto primero. Tenemos un Udyr en top con Ignite. Y no me fiaría yo mucho de su capacidad, ¿vale? Porque quería ir a jungla, le he dicho que no, porque me ha tocado a mi jungla, evidentemente. Y imagino que ahora le tenemos aquí un poco troleando a Cognite y todo. Ya tengo mi red. Vámonos. Voy para allá. Así que no fíéis mucho de lo que va a hacer este tío, porque tiene toda la pinta de que va a fetear qué tal usted. Chavales. Hola. Estoy aquí. ¿Dónde me veis? ¿Por qué no venís? Claro, vengan. Menos mal, se han enterado de que yo estaba aquí. Bueno, han gastado todo, ¿eh? El exhaust también lo han gastado, el flash. Vámonos. Vamos, quiero, vamos. Espérate, voy a coger esto. Y compro. My bad. No, sí, sí. He visto que os habéis enterado de la película, ¿eh? Madre mía, lo que han tardado, tú. En darse cuenta. A ver. 2-1, va la cosa. De momento, bien. Bueno, ¿qué hace Skarner, gente? Porque os estoy comentando y os estoy dando la chapa con que es bueno. Siempre ha estado bien Skarner, pero el tema que tiene ahora es que él, al tener los totems en donde están los cangrejos, pues hace que sea un personaje más eficaz a la hora de cogerlo, ¿vale? Y luego sea muy dominante. Por cierto, subiros todo a la E, que todavía hay gente que se sube. Las cucones, Skarner. Es que es para pegaros una hostia con la mano abierta. Os he dicho que no, que no esperéis mucho de su Udyr y ahí lo estáis viendo, ¿eh? Ya va a 0-2 el campeón. Ya sabéis cómo va esto. La gente, pues, no le da su posición ni trolean. Ya está. Así que nada. Va a ser difícil gankear a un Gunplank, porque con Udyr... O sea, con Udyr, perdón, con Skarner, pues... Se quita el CC. Intentaremos igualmente. Entonces podemos pillar bastante... Bastantes cangrejos, gracias a lo que os he comentado. Y encima spammer el tío. Madre mía, qué pesado. Bastantes cangrejitos, ¿vale? Y vamos a dominar sobre ellos. Deberíamos de dominar sobre ellos. Y luego que es un personaje que siempre ha estado bien. Que no es solamente el tema de los cangrejos. Es que no. Es que siempre ha estado bien. Skarner. Es aburrido, eso sí. Pero siempre ha estado bien. Aburrido sí que es. Eso es un rato aburrido es. Vale, el siguiente cangrejo lo tenemos ahí abajo. Pero yo debería ir a comprar. Tengo que cogerlo. La verdad. Vamos a comprar porque tenemos depredador. No me llevo nada más en este momento. Que quiero ir rápido. Jugamos con depredador. Con Skarner. Y evidentemente. Todo lo que nos dé bonus para el río, ¿vale? Todo lo que sea. Buffarnos en el río, gente. Con Skarner. Es worth it. Muy worth it. Una de las cosas. También interesantes. Mira, la ha cogido. Me he puesto un guard aquí ya. Joder. Qué bien, ¿no? Como os lo pasáis, ¿no? Vale. Genial. Con que vais de ese palo, ¿no? Vamos a coger el red. Que han empezado ahí. Para luego coger el blue. Y luego el red de Rengar. A ver si puedo coger los tres. Con que vais de ese palo. Hay cabronseces. Voy a guardear. No vaya a ser que el tío lo tenga. También. Intención de venir a por él. Hombre. Timeado lo tiene. Porque lo ha cogido él, ¿sabes? A ver. Hay que gankear abajo otra vez. O sea. Es free kill. Lo que no entiendo es cómo van perdiendo. Bien. Cogemos esto. Usan seis. Gankeamos abajo con las botas. Y con el último. Y el este de Rengar lo tenemos también, ¿eh? El red. Lo habíamos incluso intentado. Hola. ¡Aquí, coño! La matamos, ¿eh? Amigo Rengar, ¿qué tienes por aquí? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ah, padre! ¡Campión! ¡Cuidado! ¡Oh, gente! ¡Qué pena! Bueno, le voy a matar igualmente. ¡Oh! ¡Qué puta! ¡Buena! ¡Oh, gente! ¡No me lo puedo creer! ¡Se queda uno! ¡No, tío! ¡Se ha quedado uno, tío! El Rengar. Culpa mía. Culpa mía. Lo he hecho mal ahí. He gastado el flash muy pronto. He gastado el flash. Mal. A ver, no lo he gastado mal. El Rengar ha tirado R. Ahí lo ha hecho de puta madre. O sea, me ha tirado la R justo cuando se ha metido en el arbusto. Yo le he perdido la visión. Y ahora tomar por culo, ¿sabes? Pero bueno. Un lucky. Ahí, West. Un lucky, West. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Y este tío, qué pesado eres. Mira, vete a dormir, tío. Tus putas movidas. Un lucky, West. La verdad es que ha sido un poco... ¿sabes? Justo, justo. Cuando le iba a dar el último golpe, se tira el ulti y desaparece. Viene Diana. Pues sí. Un poco de una putada. Así que ha sido. A ver, poco puedo hacer aquí, ¿eh? El Stump, papá. Madre mía, gente. El puto Stump de la verno. El puto Stump de la verno, tío. El puto Stump de la verno, chaval. Y me he ido como una perrilla, tú. Vale. Y cangrejito. Voy a coger esto más que más, joder. Ahora sí. ¡Vámonos! Vamos a pillar estas botas por la Diana y el CC. Y karma, que también tiene daño mágico. Y bueno, ahora vamos a pillar estos dos. Y luego, cuando tenga entero, pillo el brillo. Nunca pillo el... Nunca hago lo de... Voy a pillar la piedra de mana. Porque realmente Scanner no se queda sin mana casi nunca. A no ser que lleves media puta hora dando vueltas por ahí. Pero bueno, sueles tener mana. Entonces, lo que hago es pillarme daño, vida, lo que sea. Y cuando tengo pa'l brillo entero, lo compro. Es que hay gente que se compra el brillo por partes. Y eso es algo que me daña. Me daña moralmente y personalmente y de todo. Me da mucho asco cuando veo eso. Digo, hola. Estás perdiendo un poquito a poco el spike. Por tener un poco más de mana. No sé. Lo veo un poco. Y no te vas a ir a base cuando tengas 700. Vete cuando tengas 7000. O sea, 7000 o 11000. Me voy a tomar por culo. Oye, pues el Udyr me va a caer en la boquita. El buen Udyr. Voy con botas. Let's go. Y va a la Aree también. ¡Hola! Ven aquí. Pequenita. Voy a matarla, ¿eh? Que yo no quiero quedarme ahí en... Con la puta cadena esa. Vamos a pulsear. Hay que tirar la botlane. Que se están pulseando mucho. A pesar de ir ganando por bastante. Tiene la torre hecha mierda. Raro es que no venga Rengar. Ahí le tenemos. Din, din, din. Tenemos un grado. Vale. Cangrejo y blue. Y ahora tenemos tal brillo. Lo que os he comentado antes. Vamos a por ese cangrejito. No se te ocurra cogerlo, ¿eh? Hermano. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Está habilado. Ven aquí. Aquí. A mi zonita. Eso es. Eso es. ¡Eh, Cangrejín! Da la vida por ahí. Pues muy bien. Vámonos. Vámonos. Está rotísimo el puto escáner. Te lo digo en serio. O sea, es un personaje que está muy fuerte, gente. Muy, muy fuerte. Es súper aburrido de jugar. También te lo digo. Pero si quieres subir a Elo ahora mismo yo creo que está bastante bien. Tampoco que sea top jungla ahora mismo, ¿no? Pero que sí, que sí. Pero está de puta madre, tío. Está muy, muy bien. Eso es que no tenemos un equipo súper favorable esta vez. Equipo enemigo, quiero decir. Gan plan siempre jode un poquillo a escáner. Pero déjame. A ver, ¿qué hago? Rengar está aquí abajo. Tengo un poco con Rengar, ¿eh? Tengo un poco con Rengar, ¿eh? Estaba aquí. Que vengas. ¡No! Otra vez el puto ulti asqueroso, vaposo ese. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene los cojonazos de hacer eso? Que no es más que tontos, muchachos. ¡Lol! Pero ¿qué cojones se está pasando? ¿Y esta tía por qué viene a morir? Espérate, tomari. Te la llevo para allá. Espérate. Que no lo entiendo. Vienen de uno en uno a palmarnos. Vamos a por el cangrejo. Tío, que soy un escáner. O sea, no. No. Don't. Don't. Te calientes. Vamos. GG. Ya se han rendido. Madre mía. Lamentable. Bueno. A ver, gente. ¿Qué queréis coger? O sea, les hemos estompeado. El escáner ya era prácticamente invencible. O sea, ya tenía la trinity. Cuando tienes la trinity se acabó la partida. Así de claro, ¿eh? Cuando tienes la trinity es que es... Mete mucho, tío. Mete una barbaridad con la trinity. Te da el efecto de brillo y esas cositas. Parcía muy corta. Es lo que hay. Pero... Pero bueno. No ha estado mal. Les hemos reventado. Una S más. Es que les hemos reventado. El Rengar ya estaba en la mierda. 1-3. 0-3 la... La Diana también. A tomar por culo. Abajo la botlane. Les hemos hecho un gag. Nada más empezar que les hemos jodido la vida entero. Gastando... Matando a los dos y gastando 4 summoners. Entonces... Esas cosas afectan mucho. Y... Poco más. Ya... Ya habéis visto lo que es esto. A ver, escáner tampoco hace falta que os enseñe mucho. O sea... Pues otro campeón me jodería un poco. Pero siendo escáner, que es un personaje que es muy sencillo wildearle. Que es muy sencillo explicaros lo que le tenéis que poner y todo el rollo. Y que va a ser siempre igual, ¿sabéis? Que no hay un momento en el que coge un power spike. Hombre, digamos que el early, sobre todo el medium, le va muy bien. Luego el late ya es simplemente una excavadora, ¿vale? O sea, una grúa. Coges a alguien y te lo llevas. Ya está. No tienes que hacer nada más. Y luego, pues con el... Evidentemente con el depredador. Otra cosa no pilles porque no renta. Menos el daño que hemos hecho con un escáner, tío. Haciéndonos mola y ceniza, que mucha gente se hace de guerrero. Yo no me hago guerrero porque con la trinitilla revienta. Si me gusta aguantar. Y bueno, depredador, que lo hemos usado dos veces contadas, creo. Golpe bajo, evidentemente, por la E. Guardián zombie, cazador incesante. Y esto, sí o sí, ¿eh? Caminar sobre el agua y celeridad hace que, aparte de tener el tótem que tienes ahí en el agua, en donde el cangrejo, esto te va a dar más todavía. ¿Sabéis? Os va a rentar mucho, pero que mucho, la celeridad y el caminar sobre el agua. Más ahora, con el meta actual del juego. Bueno, chicos, no me gusta que se rindan, pero es lo que hay. Si se rinden, pues no me queda otra. Así que nada, recordad todo lo que os he comentado en el vídeo, al principio del vídeo, ¿vale? Porque lo tenéis todos los enlaces, los tenéis debajo, en la descripción. Y luego voy a subir un vídeo de Paladins, ¿vale? De una Ranked que tengo por ahí jugando de support. Maravillosa. Espero que la veáis. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego. Chao.